El mundo parpadea, discontinuas presencias penetrando en la piel. Van y vienen las cosas, y en el centro, la imagen que sostiene los mundos engarza realidades en la tela del tiempo. Es frágil su constancia, los sentidos la alteran, y entre ser y no ser, el cuerpo pierde peso. La imagen toca el borde de esta luz en el aire, yo alterno las palabras, el mundo parpadea. Bueno, yo espero que se encuentren huellas de una vida, de una vida en imágenes, en ritmo, y también reflexión desde un punto de vista, no tanto del pensamiento, sino de la propia poesía. Un testimonio de mi vida, pero me gustaría que fuera también el testimonio de algo de la vida, es decir, algo que va más allá de mí mismo. Bueno, la poesía, más allá de lo escrito, yo espero que impregne algo del comportamiento y sobre todo de la educación de mis sentidos. Yo espero que la poesía que he leído, porque sin la lectura de la poesía no se puede tampoco aprender la poesía, yo creo que esa poesía, espero que haya formado mi sensibilidad, haya formado mis sentidos. Sí, me emociona y me ha gustado mucho este azar. Es un poeta inmenso, uno de los grandes poetas del siglo XX y uno de los grandes incluso pensadores, uno también de los mejores críticos, lectores de poesía. Y fue un escritor que comencé a leer cuando yo era adolescente, y luego, pues en el año 86, lo conocí y fuimos amigos hasta final de su vida. Pero yo sigo siendo amigo suyo, a pesar de que él murió en el 98. Bueno, el cuento también tiene, ¿verdad?, en fin, el aforismo, pero yo creo que es una conjunción entre la brevedad, la síntesis y la capacidad de mito en el verbal. No me gustaría tener que escoger, yo creo que eso está bien para los... A mí me gustaría escoger al menos 10 o 12, porque si no siempre, digamos, se prescinde de otros. Pero diré dos a los que yo he leído desde muchachos con gran pasión, que han sido Pablo Neruda y Octavio Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!